Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo por aquí un invento casero. Veamos. Antes que nada, una disculpa para tu amigo que si eres ingeniero y que dicen muchas veces que no puedes contradecir el libro, que si el libro dice que este es un foco, que va a ir en un receptáculo, no se le puede usar para otra cosa. Bueno, por ahí me dijeron también si un capacitor de microondas de microondas no se puede usar para otra cosa. Eso dice el libro, eso dicen en la universidad, eso dicen a donde fueron a estudiar. Una disculpa porque sinceramente pues yo siempre le pongo a estos videos que son pruebas y son pruebas e inventos caseros que sí funcionan. O sea, son para una emergencia. Digamos que tú tienes duda de que si un panel LED como estos esté en buenas condiciones o no, y no tienes ningún otro probador más que tal vez un foco que tengas por ahí descartado, que no lo utilizas. Tienes unas regletas LED como estas y pues quieres saber si funcionan. No tienes una fuente ajustable al voltaje de los LED, pues esto también les puede servir. Así que amigos, les ruego una disculpa porque yo sé que más de alguien no va a estar de acuerdo con esto. Pero pues como les decía, hay que romper las reglas de los libros, hombre. Si los libros nos enseñan un montón de cosas que a la larga ni nos sirven muchas veces. La práctica pues es la que hace verdaderamente los electricistas. Pero si vamos a estar con que el libro aquí, con que la fórmula, con que no sé qué. No, ahí nunca vamos a salir de lo mismo. Y pues la verdad, verdad, esto es como para emergencias, una emergencia. Pero pues todos tenemos un tester. Yo muchas veces les he mencionado, todos tenemos un tester. Y pues verdad, no es necesario quizás en todos los momentos utilizar estas ideas. Pero bien amigos, veamos para qué nos va a servir esto. Lo conectamos a un toma que esté aislado, veamos. Esto lo voy a conectar a esta regleta. Aquí podemos ver, la vamos a conectar aquí, veamos. Y cuando esto ya está conectado, lo ponemos por ahí a un lado. Y tenemos por aquí dos puntas de prueba. Cuando estas dos puntas de prueba, nosotros las cortocircuitamos, este foco se enciende. Pero ya les voy a enseñar cómo es la conexión para que puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Y ahora sí amigos, podemos probar leds individuales. Claro está, no podemos tardar mucho tiempo conectado. Pues podemos incluso dañar el led. Esto es de una forma precisa. Y pues de un tiempo rápido para que no dañemos el led. Pero en este caso, a pesar de lo que les estoy diciendo, yo voy a tratar de mantener un rato el led conectado. Porque no tengo inconveniente en fundir alguno de estos, ya que estos son de reciclaje. Veamos si tenemos una conexión invertida. El led no va a encender. Veamos, vamos a comprobar de este otro lado. Ahí podemos ver la serie de leds que se iluminan del otro extremo. Así que para probar este led que está aquí, vamos a invertir las puntas de prueba. Y ahora sí, veamos, ahí está el led funcionando. Vamos a tenerlo ahí un ratito para ver si este no se funde. Lo desconectamos y lo volvemos a conectar. Veamos, ahí está. Como pudieron ver aquí este golpecito que hace es porque se resbala de la soldadura. Veamos, no vayan a pensar que está haciendo cortocircuito o algo por el estilo. Voy a continuar avanzando hacia adelante para que comprobemos estos otros. La verdad es que por el brillo que genera el otro foco, no se ve la intensidad de luz que dan estos leds. Pero es buenísima. Refleja muy bien lo que es la intensidad de brillo de estos leds. Con lo cual podemos asegurarnos que están en buenas condiciones. Veamos, ahí podemos ver que están funcionando. Funcionando, brillan muy bien. Vamos a comprobar por aquí el último. Veamos. Aquí tenemos la serie completa. Las veces que ven que se apaga es porque aquí pues no está haciendo tal vez buen contacto. Veamos que no estamos bien ubicados. Pero sí funciona. Pero como les decía, la prueba puede ser rápida. Una forma rápida de este modo. Veamos. Conectamos fijamente sin mover tanto porque a veces al estar dándole así intermitencia, el led se daña. Se daña, amigos, aunque no me lo crean. Tiene que ser precisa la prueba. Conectamos las puntas y podemos ver que allí está encendido. Muy bien, ya probamos el led de un tipo de televisor. Por aquí tenemos otro. Veamos, esto lo vamos a probar. Toda la serie creo que puede funcionar. Vamos a ver. Y como pueden ver, ahí están funcionando. Todos los leds tienen buen vino. Ahora bien, por aquí tengo un panel led. Veamos. Este panel led es de un poco ahorrador. Y pues voy a conectar el común en el punto de conexión de negativa. Y vamos a alimentar el B+. Veamos. Ahí podemos ver el brillo de todos los leds. Ahora vamos a hacer la prueba por donde conecta la batería. Veamos los leds donde conecta la batería. Tienen una resistencia más alta. Brillan bien poco. Pero se iluminan todos. También podemos comprobar un foco completo. Es decir, podemos probar otro foco. Aquí tengo un panel completo de leds de otro foco. Como el que tengo de prueba. Veamos. Todos los leds están conectados. Están en serie como vienen de fábrica. Lo único que no tienen es el mini inversor o regulador de amperaje. Porque estos trabajan con un regulador de amperaje. Y pues la corriente es bastante baja. Pero el voltaje ronda los 150 a 160 voltios. Muy bien. Lo vamos a comprobar para ver si funciona. Vamos a conectar aquí. Veamos. Por aquí no se enciende. Vamos a invertir las polaridades. Y veamos. Aquí pueden ver que se está iluminando en su totalidad. El brillo es sumamente fuerte. Veamos. Aquí tengo la luz del taller. Pero incluso veamos. Es bastante fuerte el brillo. Ahí podemos ver que sí funciona. Bien. A lo mejor me pregunten si funciona para leds individuales. De los de 3 voltios 2.8. Pues yo pudiese pensar que quizás no sería muy recomendable. Pero. Pues para salir de dudas. Vamos a hacer la prueba. Esto es para salir de dudas. Porque. Pues yo quizás no lo recomendaría. Estos consumen una corriente mucho más baja. A comparación de los individuales de una regleta de televisor. Pero bien. Vamos a comprobar este led rojo. A ver si se quema o si no se quema. Le voy a comprobar. Veamos. Aquí está conectado. Pero yo creo que este led quizás no funciona. Veamos. Sí está funcionando. Se ve ahí el color. Es un led rojo. Veamos. Ahí está encendido. Veamos. Este led hace serie con el foco grande. Y veamos que no se quema. No se quema. Por lo tanto podemos decir que. Soporta quizás este. La corriente. Ya que. El punto donde he conectado este foco. Pues no es directamente de la salida. Sino que he intervenido la serie de este foco. Para poder hacer este probador. Voy a acercar aquí. La cámara. Para que vean cómo es que está esto. Permítanme. Veamos. Aquí tenemos el foco. Aquí están los orificios. Por donde he sacado los cablecitos. Y veamos que de este lado tenemos las conexiones de alimentación. Por así decirlo. Los voltajes ya rectificados y regulados en corriente. Conectan por este punto. Y por aquí sale la serie. Tanto de la conexión negativa. Como el positivo. Luego de la serie. Pues aquí los focos van conectados de dos en dos. Veamos. Los led. De dos en dos. Aquí yo corté dos de estos. Y en esos puntos de conexión. Uní las puntas de prueba. Muy importante el positivo. Pues que conecten el positivo. Y el negativo. En la serie de negativos. Para que aquí tengamos las puntas de prueba. Como corresponden. No se recomienda tocar estas puntas. Porque si hacemos serie así. Podemos sentir allí el hormigueo de la energía eléctrica. Si te ha gustado el video. No olvides dejar un buen like. Suscríbete para más contenido. Y nos vemos en el próximo video.